En cada una de las fases de la dieta Dukan es imprescindible consumir salvado de avena, un cereal que depura el organismo, evitando que las grasas sean absorbidas en el intestino y depositadas en el tejido adiposo. Una de las recetas básicas para la elaboración de diferentes comidas aprobadas en esta dieta es la torta Dukan. El salvado de avena corresponde a las capas externas del grano. Este cereal es rico en fibra, vitaminas, minerales y ácidos grasos insaturados y te ayudará a perder peso y a mantener sano tu organismo. Para preparar esta torta de avena vas a necesitar los siguientes ingredientes. Dos cucharadas de salvado de avena, dos cucharadas de queso fresco batido desnatado, una clara de huevo y edulcorante si deseas preparar una torta dulce o especias si te apetece una torta salada. Primero mezcla el salvado de avena con el queso fresco. Añade también las especias o el edulcorante. En esta ocasión es orégano, albahaca, pimienta negra y una pizca de sal. Bate hasta obtener una masa homogénea. Por otro lado, báte la clara a punto de nieve y añádela a la preparación anterior. Calienta una sartén asegurándote de que es antiadherente y vierte la mezcla y cocina 5 minutos por cada lado. El consumo del salvado de avena es uno de los secretos de la dieta Dukan. Su importancia radica en las propiedades depurativas que contiene dicho alimento y que logran un efecto adelgazante en el organismo. Este cereal está compuesto por fibras ricas en B-glucanos que quitan el hambre, ya que toman contacto con la saliva y los jugos gástricos generando sensación de plenitud. Asimismo, el salvado de avena genera un gasto energético mayor porque el estómago trabaja más para tratar de digerir este cereal. Si quieres adelgazar, consume salvado de avena. Solo ten en cuenta que si padeces irritación intestinal puede provocarte ciertos efectos adversos como por ejemplo hinchazón o dolor abdominal. Gracias. 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 Gracias.